Vamos a darles la introducción apropiada a Ginares García, nuestra querida Ginares García que en una época nos comentaba desde Alemania, ya después se desapareció Ginares, la perdimos, la perdimos, ni más. Sí, sí, estaba justo comentando eso ahorita con Carolina que veníamos en camino y decía no, hubo un momento en que me tocó perderme porque ya los horarios se cruzaban y todo esto, pero fue una época realmente muy muy bonita. Claro que sí, lo recordamos. También tenemos a Carolina Troncoso que la verdad yo imagino que el grupo Junior está muy contento con tu participación, tienes una excelente carta de presentación y con seguridad que vas a aportar mucho. Cuando te dije, te ofrecieron venir a las tiburonas, ¿qué pasó por tu mente? Bueno, justo estaba en un momento quizás de mi vida en el que tenía ganas de un cambio, de probar algo distinto, había jugado muchos años en mi país y tenía el desafío de jugar en algún otro equipo que no sean los locales, ¿no? Así que bueno, creo que todo coincidió, gracias a Dios, perfecto y hoy estoy acá. ¿Sabías algo de Barranquilla? ¿Conocías la ciudad antes? No, 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 conocía, pero bueno, antes de venir obviamente estuve buscando y leyendo y bueno, también tuve la oportunidad de poder conocerlo. Qué bueno, y bueno, ¿cuál es tu impresión sobre la ciudad? ¿Cómo sientes? Aunque me imagino, no te sientas, digamos, comprometida, expresa, ¿cuál fue tu primera impresión cuando llegaste a Barranquilla? Sin pena. Sin pena, sí. La verdad es que noté como un clima muy cálido, no solo el, de verdad, el clima cálido en serio, pero sí el de la gente. La verdad que salimos a hacer unos paseos con el equipo y la gente se acercaba o nos pedía fotos, nos saludaba, preguntaba de la Argentina, ¿dónde está? Y la verdad es que muy lindo, me gustó eso. ¿Y cómo ha sido esa colectividad con tus compañeras? Bueno, sé que es un grupo nuevo también, que hay chicas de varios equipos y no me sentí sinceramente más nueva. La verdad es que me acoplaron muy bien al equipo, me siento muy cómoda. Bueno, perfecto. Mateo, no sé si... Sí, claro. Claro, me imagino, hay muchas preguntas aquí. Tengo muchas preguntas para llenar y para Catuña, muchas cosas de qué hablar y es un momento interesante para el fútbol femenino en Colombia, especialmente con este torneo largo que vamos a tener, la Copa América este año en el país. Entonces yo creo que es una oportunidad para mostrar el talento, no solo colombiano en el fútbol femenino, pero obviamente de jugadoras como Carolina. Pero para la gente que no ha visto quizás tus partidos en Boca Juniors, ¿cómo te defines como jugador? Bueno, a veces definirse a uno mismo es difícil. Es más fácil que la gente vea y que pueda dar su opinión antes que hablar quizás de uno y de sus cualidades. Yo vengo con muchas ganas de aportar, de ayudar al equipo desde el lugar que me toque. Ojalá siempre sea dentro de la cancha, si Dios quiere. Y bueno, creo que sacrificio y muchas ganas de trabajar para dejar a Junior en lo más alto. Creo que eso es lo primero que tengo para aportar. La colectividad. Bueno, Yenari, te voy a hacer la pregunta de ti entonces. Con Carolina ahí mismo al lado. ¿Qué puede esperar la afición que está emocionada con la llegada de una jugadora como Carolina? ¿Qué pueden, dentro de tu concepto, qué pueden esperar de ella y obviamente de las otras integrantes que han llegado al equipo? Bueno, comenzando simplemente y hablando de Carolina como persona, puede aportarle muchas cosas y entre eso su liderazgo, su experiencia, su recorrido. Y eso se ha notado. Tenemos un grupo bastante joven, una base bastante, digamos, de la costa y joven. Entonces pienso que su madurez futbolística va a ser un aporte para esas chicas impresionantes. La ven ya como un ejemplo, como un referente en tan poco tiempo y eso es importantísimo. Y a lo futbolístico, tiene Carolina unas capacidades impresionantes. Puede jugar por derecha, por izquierda, maneja los dos perfiles, tiene un recorte hacia adentro y una pegada impresionante. Ya el Romelio Martínez de entrenamiento, las mayas ya supieron que era un disparo de Carolina de larga distancia, hizo dos golazos en un amistoso con la sub-15 de Junior. Entonces ya se ve lo que Carolina va a venir a aportar al equipo, que es mucho desborde, mucha clase en su juego, mucha llegada de atrás, sacrificio en la parte defensiva. Realmente Carolina ha sido una pieza que llegó realmente a que nosotros pudiéramos darle el plus que queríamos al equipo. Bueno, tú que tuviste la experiencia, ya le voy a dar chance a mis compañeros de trabajar con equipos en Alemania. Cuando llegues acá, ¿cuál ha sido el obstáculo más grande que has tenido? Porque por supuesto que va a haber una diferencia enorme, ¿no? Hasta ahora, porque tiene poco tiempo. No, sí, eso... Pero uno lo puede sentir de alguna manera. No, claro, y lo sabía, lo sabía que al llegar y precisamente esos obstáculos o esas cosas que faltan, más bien vamos a decirlo, que faltan... Más bien que faltan, sí. Era de las cosas que más me emocionaba, porque era pasar de una estructura, de un país donde todo está hecho, a un país donde necesita mucho y mucha gente para meter el hombro para hacer. O sea, que el reto es más grande. El reto es más grande y más bonito. O sea, realmente creo que eso es lo que más me motivó a decir, no, ya quiero regresar a mi país, quiero aportar... Cuatro años, ¿no? Cuatro años. Entonces, empezar un equipo de cero, como lo dice Carolina. Y cuando yo llegué a Brexten, ya el Brexten estaba formado, de hecho. Entonces, aquí hacer desde las veurías, ayudar en la parte estructural de lo que venía a hacer. Dar sugerencias para mejorar. Ayudar, implicarnos al punto de nosotros. Y yo decía, si me toca ya barrer la bombonada para que estés listo, yo me voy temprano a barrer la bombonada. O sea, realmente era todo, era todo comenzar de cero, pero era eso, era lo que yo quería sentir que ya pasaba de ir un paso al otro a construir el paso, sencillamente, el camino. Fíjate que nosotros comenzamos el programa diciendo, cuando las oportunidades se presentan, aprovechalas, no las dejes ir. Y no necesariamente tiene que ser por la parte económica, sino por el giro que le puede dar a tu carrera esa decisión, ¿verdad? No siempre la decisión tiene que ser por dinero. Y lo que Gennaris hizo de ir a Alemania es realmente, yo creo que es algo bastante único, no solo en el fútbol femenino, en el fútbol en general. Atreverse. Con un talento local de nosotros que se atreve ir a otro país, a otra cultura. Aprendiste el idioma, Gennaris. Sí, claro. Yo he escuchado a Gennaris hablar en alemán. Todos mis estudios los hice en alemán. Maravilloso, que no es un idioma fácil, ¿no? ¿Hablas inglés, Gennaris? Me defiendo, digamos que no. ¿Cuál es la palabra más difícil en alemán? Entre más aprendí alemán, más se me olvidaba el inglés. Bueno, sí, tiene sentido. Pero, ¿cuál es la palabra más difícil, dice Mateo? No, imagínate, hay palabras en alemán de 28, 29 letras. Y aquí simplificamos todo, esa vaina. ¿Qué tal la vaina? Esa es una cosa que tiene, ¿pa qué? ¿Pa qué? ¿Pa qué? Aquí incluso cortamos palabras todavía más. Eso es lo que identifica el español de aquí. Por ejemplo, en vez de decir papá, pa. En vez de decir mamá, ma. En vez de para, pa. En vez de decir compadre, compadre. Y entonces cuando te están recibiendo una cantareta, o te están regañando, tú. Ajá. ¿Por qué ajá? Ya. Ahí acaba. Esa palabra también, ajá, tiene miles de significados. Porque ajá. ¿Por qué tú sabes? No, no. Hay personas que se vuelven locas. Sobre todo, la gente del interior, cuando escuchan a una persona costeña simplificar todo, por ejemplo, empiezan a contarte una historia. Y de pronto dicen, ¿por qué? Pito y flauta. Y entonces, coge aquí, coge allá. Todos lo simplifican. Entre costeños lo entendemos. Sí, es increíble, pero lo entendemos, ¿no? Y la gente del interior, se le huela en la cabeza. ¿Qué habrá querido decir? Sí, pero lo que a mí es, bueno. O el otro día, el otro día. Hace 15 años. Con las buenas tardes, Mari y Carolina. O sea, a mí lo que me sorprende es un 28 de diciembre. Yo entro a Instagram, como uno siempre entra, y me encuentro esa imagen. Vean acá, hoy qué, hoy es 28. 29, 29. 29, sí. Ya había pasado el día de... Lo que pasa es que... Y cuando yo... Guti estaba seguramente con Guayao. Él piensa que es el 22. Ajá, Mateo. ¿Sigo? Ajá. Sigue, sigue, sigue. No, la verdad me alegra mucho. Una barranquillera. Primera técnica, o directora técnica, mujer, dirija el junior de femenino. Interesante. Solo han tenido técnicos... Sí. Y un técnico a pedido de Núñez y un venezolano. Entonces, cuéntanos un poco sobre tu cuerpo técnico. Sobre todo con la chica Jimena Borja. Oh, pregunta Juan Carlos. ¿En Colombia? ¿En Colombia? Yo creo que también es la primera. No. No es la primera, pero eres de las pioneras. Digamos que sí, pero estuvo Sandra Salamanca con el Equidad en dos ediciones de la Liga. Creo que 2018 y 2019. Ok. Y este año también está Diana Silva, de hecho con Tuluá, que es nuestro primer partido. O sea, el primer partido es un duelo de entrenador. Eso sí es inédito en la Liga. Eso es la próxima semana, el martes. El martes, el martes. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde. 3 de la tarde. Sí. Va por los canales de la Di Mayor, de YouTube. Va a haber transmisión de allá para que nos vean y decirle a la gente que se conecte, que apenas se acabe el satélite, pongan la Di Mayor. Y lo puedan ver y decirle a la primera vez que hay un duelo de entrenadoras. Eso sí es inédito. La primera vez. Primera vez. Y sobre todo porque estamos en un país bastante machista. Y lo sabemos. De verdad, Guti. Yo no sabía. No, yo tenía dudas, pero no. Y bueno, para Carolina, ¿cómo se da la llegada de Juniors? O sea, porque tú estabas en Boca. Es más, hablando de goles de esos, de diagonales. Un gol que le haces arriba. Pero, ¿cómo llegas a Juniors? O sea, porque pocas argentinas han venido a jugar aquí en Colombia también. Bueno, justamente tengo amigas que ahora están en Santa Fe. Sabía que se iban a venir a Colombia a jugar. Carolina, acércate un poquito al micro. A mí me habían dicho para otro club, para venir a Colombia. ¿Cuál, cuál, cuál? No, no, no lo puedo decir. ¿De Juniors? O sea, por Dios. Y bueno, tenía ganas de venir, pero no estaba convencida del todo. Y ahora sí. Y cuando me dijeron de Juniors, sí. Me nombraron a la gente de acá, me pasaron contactos, hablé y se dio todo muy rápido. Así que, vámonos. Y Nariz, porque también regresa, obviamente, Daniela Montoya. También una gran noticia para el equipo. ¿Cómo se manejó esto de las contrataciones? ¿Ya había un plan cuando te contrataron a ti como técnica o tú ayudaste al club a armar este plan para traer los refuerzos? ¿Cómo es ese proceso dentro de las tiburones? No. Cuando hablaron conmigo, que fue aproximadamente, o por primera vez, que fue el 23 de diciembre, que me citaron a hablar con el presidente, con Jimmy Char y con Héctor Fabio Baez. Entonces, realmente estaba la propuesta simplemente de que el Junior volviera. Amigo de Mateo. Amigo de Mateo. Íntimos. Entonces, estuvimos reunidos prácticamente gran parte de la mañana y ellos lo primero que me dieron es que estaban interesados en mí. Pero, ¿qué podía hacer yo para hacer? ¿Para qué les proponía yo para armar el equipo? Porque era arrancar de cero. Yo tengo que ser muy sincera. Yo venía de vacaciones. Tenía cinco días de haber llegado. Había estado ese fin de semana en Taganga. O sea, no había hecho. No tenían ni idea de nada. Y yo lo único que hice fue mirar hacia arriba. Vi un tablero. Pregunté si habían dos marcadores. Y me paré. Y les hice una propuesta para armar en simplemente dos días una base. Y le dije, bueno, partiendo de esta base, buscamos los refuerzos. Tenemos tanto tiempo, tantos días al inicio de la liga. Podemos hacer esto por días. Y arrancamos ya. Esto, ta, 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 ta. Así. Le dije, me gustaría tener estas herramientas. Con esto yo puedo lograr esto en tanto tiempo. Esto, esto, esto. Y el señor Jimmy Charles en paró la mesa y siempre me dijo. Ella se tiene que quedar. Arregla con base la cuestión de plata. Pero yo, Ginaldi, la quiero aquí ya mismo. Y lástima. Así fue. Y entonces tú tuviste que regresar por su resto de Alemania. No, no. No, no has regresado. No he regresado. Estoy aquí sin nada. Todas tus cosas están. Todas mis cosas apenas vienen en camino. Estás donde? En un hotel? No, no. Ya tengo un apartamento acá arrendado y demás. Pero estaba así. Pero sí, sí. Estaba sin nada. Hace todo. Naciones no mentiras. Ya mis cosas vienen. Ya mis cosas vienen. Pero en esos momentos sí no tenía nada. Acababa de llegar. Entonces ellos me hicieron. Bueno, damos unos días. Hacemos una propuesta. Lo conversamos. Y por eso fue que el 29. O sea que no lograste ni despedirte de tus amigos. No, nada, no. Y yo tenía etiqueta de regreso el 10 de enero. Pero justo el 4 de enero salgo positiva para COVID. O sea, espera, tú estabas de vacaciones en Colombia. Imagínate. Te ofrecen el trabajo y nunca regresas. No regreses. O sea, yo regresaba el 10. Había ya. Eso estaba conversado con Junior. Yo regresaba el 10. Llegaba a Alemania el 11. Me despedía. Empacaba. El 14 me devolvía. O sea, en una semana iba a Alemania y volvía. Pero por cuestión de COVID no viajé. Perdí el vuelo. Entonces ya dije no. Les mandé unos detalles a mi equipo. Ya había hablado con ellos. Una carta a mi jugadora. Lo quería hacer personalmente. Pero lastimosamente no pude. Wow. Hicimos una videollamada. Aprovechaste la oportunidad, Gina. Y era lo que tú. Y ya me tocó. Simplemente fue mandar a traer mis cosas. Que no sé cuándo llegaron. Yo imagino tus padres ya pensando en tu regreso. Llorando. Porque los padres son así, ¿no? Cuando uno tiene un tiempo determinado. Se tiene que regresar. Y de pronto. Que se queda de una vez. No puede ser. Sí, sí. Mejor regalo de fin de año. No, sí. Mis papás estaban súper contentos. Aunque ahora me dicen que hablaban conmigo más cuando estaban en Alemania. Y por los horarios también. No, esta jornada de trabajo que tenemos. Esto ha sido durísimo. Entonces, ha sido poco el tiempo. Entonces, regresando a la pregunta. Los refuerzos que llegaron al Junior. Básicamente fue parte de tu propuesta como director. Ok, exactamente. Hicimos la base. Cuando ya teníamos la base y definida. Cuántas jugadoras quedaron de esas vedurías. Que en realidad fueron casi 16 jugadoras realmente de aquí. Ya dijimos. Bueno, ahora son los refuerzos que necesitamos por posición. No era traer gente por traer. Era traer gente pensada en lo que necesitábamos línea por línea. Y ahí comenzamos a mirar las opciones. Ver cuántas extranjeras realmente podían estar. Y vamos a contar porque también hay un presupuesto. Y como te decía, la idea era manejarnos ahí. No queríamos exceder el presupuesto porque necesitábamos ese presupuesto también para tener un material de trabajo idóneo. Que nos ayudara a hacer, digamos, el tiempo más efectivo que teníamos para prepararnos. Entonces quisimos jugar con todas las herramientas y trayendo cosas más de calidad que de renombre, que de nombre sin tener idea del nivel. Quisimos traer jugadoras realmente que estudiaban. Oye, Yanaris, ¿tú ves en el futuro mujeres dirigiendo un equipo de hombres? Claro que sí, si ya lo hay en Europa, ya lo hay. Sí, obviamente en Europa, pero pensar eso acá en Colombia. Y te digo que tuve la oportunidad de dirigir en Europa un equipo que se llama Atlético Latino, en Dortmund. Jugadores de Brasil, Perú, México, colombianos, puertorriqueños. Te estoy hablando de hombres 30, 30 y pico años, 20 y pico años que están en la categoría C y que me pidieron que yo las dirigiera. Y yo los entrenaba prácticamente dos, tres veces por semana. Y aparte, simultáneamente estando en Brexten y los aceptaban muy bien a pesar de que son sudamericanos, latinoamericanos. Sí, claro, pero con ya una influencia europea. Entonces, pero yo pienso que en un futuro, de pronto y espero no muy lejano, sí se puede dar porque se está abriendo la puerta a que las mujeres tengan igualmente los canales de preparación. Porque es que eso es lo que pasa. Aquí un jugador profesional se conecta una hora, un mes virtualmente y tiene su licencia y listo porque digamos que la experiencia como jugador se lo vale. Entonces ya, ya es entrenador por eso, pero cambio a las mujeres si no le creen que tenga esa habilidad, esa habilidad o esa experiencia que tuvo para dársela tan rápido. Exactamente. Lo que pasa es que hay que quitar la excusa, esa excusa que se usa para no contratar mujeres que no tienen la experiencia. Hay que básicamente eliminar esa excusa como una opción. Y lo que han hecho, por ejemplo, imagínate, si hay asistentes de fútbol americano. Mujeres. Mujeres, sí, claro. Yo creo que pronto podemos ver directoras técnicas. Hay dos cosas, yo sé que Google. Pero espera, entonces lo que me gustaría es que la gente analizara cómo están dando esa oportunidad en los Estados Unidos, en el básquet, en el fútbol americano. Básicamente están abriendo primero los puestos de asistentes para que estas mujeres aprendan de los mejores técnicos y ellas mismas después pueden reemplazar a los hombres. Eso es verdad. Es un proceso, pero hay que, no es simplemente poner la mujer. Este es mi concepto, por lo menos, Inari, que no es simplemente poner la mujer de una, porque si después ella fracasa, después. Entonces, ellos usan eso como excusa para no poner a una mujer en esa posición. Si pones una mujer que no está preparada, ¿no? Después dicen, ¿sabes qué? Por eso no le queríamos dar la oportunidad. Entonces, es un ciclo vicioso. Pero eso es por igual. Hay muchos hombres no preparados también. Exactamente. Pero eso no se ve. No, no, no debe ser así. Porque hay muchos hombres que tienen la oportunidad, que entran y tienes toda la razón. Son más pacientes con los hombres, pero miden a veces las mujeres a donde están. En caso de la malandopérea. Por supuesto. Inari, un saludo cordial. El próximo martes es que debutan el Frente de Portugal. También van a estrenar uniformes con la marca Adidas. Bueno. No, porque. Esta es la obsesión de Rocha. El contra, el contra. El uniforme. No, no, porque hoy a los jugadores le hicieron las tomas, las fotos con uniformes y las modelos con la nueva indumentaria de Adidas. Y las chicas también. Y las chicas también. Que se me fueran las tomas de hoy, no sé si puedo llamar, no me voy a preguntar si puedo decir eso. No, creo que justo el martes todavía no está la indumentaria. Para la primera fecha por fuera creo que todavía no está. Sin embargo, nosotros estamos esperando hasta último momento, mañana, el mismo domingo. Porque realmente, digamos que no soy yo la persona que se encarga de eso, eso es el delegado y las cuestiones. Pero hasta lo último que yo supe era que por lo menos no alcanzaba todavía estar toda la indumentaria como debe ser para el martes. Porque ya estaba muy cerca. Ya están todos los refuerzos, la vista de refuerzos que pediste. Sí, ya están los refuerzos que fue Soledad Baloto. Tuvo con nosotros el comienzo de semana, pero se tuvo que ir enseguida porque fue convocada a Selección Paraguay Sub-20. Es arquera. Ah, Soledad Baloto. Soledad Baloto. Y ya también se unió al grupo de nosotros la chica que es de Venezuela, Tajicelis Marcano. Eran los dos refuerzos que estábamos esperando. ¿Qué posición? Volante y sobre todo volante defensivo, volante 6, volante 8, la hacen muy bien en el medio. Una pregunta para Carolina. Si tienes una pregunta. Sí, lanza. La pregunta que tenía yo era sobre... Pero yo estaba hablando por la mitad. Tú puedes lanzarla de Guti sin miedo, pero después es mi pregunta. Ok, disculpe. Carolina, nosotros estamos yo creo que todavía tratando de encontrar ese apoyo consistente en el fútbol femenino aquí. ¿Cómo se maneja eso en Argentina? ¿Cómo es la apoyo? ¿Es consistente allá? ¿Pintan bien las cosas? Y fue como todo. Un trabajo duro y nos costó también llegar a la televisión que nos transmitan. Al principio empezamos que nos transmitían un partido, dos. Después empezaron a transmitir más, empezaron a comentar un poco más. Una vez que llega la tele creo que todo avanza y todo mejora. También la participación en el Mundial de la Selección. Creo que esas cosas abrieron muchos caminos. Que bueno, todavía falta muchísimo. Pero de a poquito vamos subiendo escalones. O sea, ¿estamos al mismo nivel que ustedes acá en Colombia? ¿O todavía ustedes van más adelantados que nosotros? Lo que hay allá quizás es mucha diferencia entre clubes. Que eso también justo lo veníamos hablando. Capaz, por ejemplo, no sé, al menos en Boca teníamos mucha más visibilidad. Subían cosas a las redes, ¿no? A las mismas redes que el masculino. Y nos ponían siempre a la par. Entonces eso es lo que va contagiando a la gente también a ir a la cancha, a vernos. Son cosas que fueron sumando. Pero bueno, también, como te digo, es un desnivel entre clubes. Eso creo que es lo que todavía falta que mejore como para que todo siga. Más difusión. Pero bueno, creo que estamos más o menos igual. Quizás allá un poquito más. Sí, un poquito más. Guti. Bueno, también la directora se rodeó de una buena compañera como Jimena Borja. Háblanos un poco de ella. Bueno, Jimena es una chica que yo conozco hace muchísimos años. Porque jugamos juntas en la universidad, fuimos rivales, fuimos compañeras de equipo. ¿Quién era mejor? Digamos que diferente y sobre todo Jimena era un poco más joven. Así que hay que darle el beneficio ahí. No, Jimena es muy talentosa. Bueno, pero ahí ya después de un tiempo perdimos un poquito de contacto. Ella se graduó y yo ya salí de la universidad para hacer otras cosas. Y Jimena se fue a trabajar a Aruba porque tiene la familia allá. Entonces, estando ya ella en Aruba y yo en Alemania, retomamos el contacto, sobre todo cuando yo comencé a hacer las licencias. Y a ella también se le presentó la oportunidad de hacer una licencia con la CONCACAF en convenio con la Federación Holandesa. La hizo. Ahí nos unimos más porque comenzamos a compartir información, ayudarnos, a decirnos, bueno, yo iba un poco más avanzada. Jimena apenas estaba entrando. Entonces, como a guiarle un poquito en el proceso y bueno, comenzamos a hacer equipo. A pesar de que ya nos conocíamos, comenzamos realmente a hacer más un equipo en cuestión de información y de trabajar como entrenadora ya. Y cuando a mí se me comenzaron a presentar unas opciones, una de las cosas que yo definí de una vez era que ella debería ser parte de mi cuerpo técnico fuera donde fuera. Y el año pasado estuvimos en conversaciones con otros clubes y Jimena estaba contemplada en ello y me decía, bueno, yo estoy en Aruba aquí trabajando de esto. Los entrenadores lo tengo como una opción alterna, pero en el momento en el que tú me digas, yo dejo todo tirado, me voy contigo. Onde vaya, voy a morir contigo. Y yo, bueno, listo, perfecto. Eso es lo que necesito. Y bueno, no se dio lo que estaba en conversación, pero cuando se dio lo de Junior de una vez, dije, el Jimena tiene que estar. Esto tiene que ser como un matrimonio, digo yo, el cuerpo técnico en general aquí. Tenemos que tener el mismo pensamiento, las mismas ideas, el mismo objetivo y trabajar en la misma sintonía. Y pienso que Jimena y yo lo tenemos y el cuerpo, el resto del cuerpo técnico, como es el profesor Carlos Ruiz, como es Anderson Díaz, Laficio, Sandy, el doc que ha llegado, que es Gustavo Granado. Entonces ahora acaba de unirse Daniela Lugo, que es como videoanalista. Todos estamos realmente con muchas ideas nuevas, con muchas ideas nuevas. Todos estamos realmente con, digamos, con conocimientos muy frescos y con cosas que están pasando actualmente en el fútbol, en esa evolución que se está dando en el fútbol. Entonces pienso que eso ha sido genial. Genaris, tengo, veo que tienes un tatuaje en tu brazo. ¿Es del Junior? No, no, no. Esa es una pantera. Alguien pensó que era del Junior y quería que mostraras el tatuaje. Aquí estaba leyendo. Es Joan Nieto, que el Dani muestre. Que muestre el tatuaje, pero el del Junior, no es del Junior como tal. Es un tatuaje de mi papá y mi mamá que tengo en la pierna, pero mi papá tiene la camisa del Junior de la edición 2004. Ella lo mostró, creo que es la última vez que estuvo aquí. También un comentario del señor Chimichanga. Chimichanga es fan de Juan Carlos Rocha. No, pero dice que Guti y Mateo, así dijo el señor Chimichanga, Guti y Mateo están nerviosos. Y yo quiero aclarar, yo no estoy nervioso. Es que yo sentí que estaba metiendo la pata con mi comentario. Entonces en ese momento me puse... De hecho me dijeron por aquí que Guti está coqueto. No, no, no. Es lo que pasa es que Guti tiene corte nuevo, entonces se siente poderoso. Tiene la estima alto. Yo estoy feliz que por lo menos tengo dos mujeres más aquí porque a mí me toca sola con todos estos hombres. Yo le iba a preguntar a una mujer con tres barbachanes. Nosotros vinimos hoy de refuerzo. Por favor. Yo le iba a preguntar a Carolina, ¿cómo te decidiste por jugar fútbol? ¿Cómo fue ese primer paso para convertirte en jugador profesional? El fútbol me gustó siempre. Jugué desde muy chiquita. Creo que no hubo un día en el que dije me gusta el fútbol y quiero jugar al fútbol. Simplemente siempre jugué y bueno, después por estudio, estudiaba en una escuela técnica donde me abarcaba todo el día, no podía seguir jugando. Hasta que bueno, terminé la secundaria y empecé a jugar en Estudiantes de la Plata. Fui, me presenté y quedé y empecé a jugar y bueno, de ahí nunca más paré. Yo tengo una pregunta para las mujeres, más que todo porque es curioso. Me asustan esta pregunta. No, porque la mujer es cuando ya, cuando la mujer es cuando muere. No, la de Rocha particularmente me asustan. Rápidamente, Rocha. Porque la mujer es cuando ya, en sus días, también. Ay, Dios mío. Si se ponen de mal genio. No, Rocha. No, yo quiero saber cómo se maneja ese tema. Bueno, yo le voy a decir algo. Es verdad que cuando uno tiene su periodo menstrual, está más sensible, a veces más irritado. Pero enfocándonos en la parte científica. Correcto. Ok, yo voy a escatar aquí la pregunta. No, pero si no la de esta. No quiero, no quiero. No quiero defender aquí a nadie. Ni a Karina también. No, pero hay que hablar eso con naturaleza. No, no, no. No, pero por eso. Es que es una red. Es que yo he escuchado, y no sé si esto es comprobado, pero que hay entrenamientos que se están, por ejemplo, alineando con los ciclos menstruales de las jugadoras. Eso, es verdad, ha dado resultado de eso. Gracias, Mateo. Sí, sí. Vamos a hablarlo de la parte científica, pero la parte emocional es muy cierta. Sabemos que hay cambios de temperamento y todo esto. Bueno, sí, el Barcelona femenino, el Chelsea y sobre todo la selección de Estados Unidos son como los tres, digamos, bueno, la selección y los otros dos equipos que han tenido esta novedosa, digamos así, estrategia y realmente basada en datos científicos difíciles de encontrar, pero sí ya los hay, sobre qué es lo que pasa cuando la mujer tiene el ciclo menstrual. Y una de las cosas que pasa es que nosotros tenemos en esos momentos, como lo he hecho otra vez, muchísima fluctuación de estrógenos, de hormonas. Entonces, al momento de que esto pasa, nuestros ligamentos se vuelven mucho, tienen mucha más lacitud. Sí. Al tener esa lacitud, si tú haces un movimiento no controlado, un giro, un salto sin control, te puedes lesionar. Las probabilidades de lesión y sobre todo de ligamento cruzado son muchísimo más altas y que también los ejercicios de fuerza al estar tu cuerpo en el ciclo no llegan al 100%. Es decir, que cuando tienes la menstruación, si tú, por ejemplo, alzas 50 kilos, tu cuerpo no llega al 100 de lo que debería dar o el resultado que deberías tener, pero cuando alzas esos 50 kilos no teniendo la menstruación, tu cuerpo sí llega. Sin embargo, también se ha comprobado que cuando tienes la menstruación puedes hacer mejores ejercicios, o sea, mejores ejercicios sobre todo los cardiovasculares. Si llegas al 100 en tu trabajo cardio, entonces la idea es saber cuándo y qué entrenar para tener el 100% de los huevos. Todavía un reto más grande. ¿Te quedó clara la respuesta, Juan Carlos? ¡Suscríbete al 100% de los huevos! 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 Gracias.